¿Qué milagro, mi puri? ¿Qué milagro, mi pepe? No, yo solo te veo en la tele, en la tele, en el canal del Congreso y en los periódicos. Ah, bueno, vaya. Pues por lo menos te aburres. Por lo menos me aburres. Por lo menos estoy informado. Cállate, güey. Oye. ¿Dígame? Tengo una. Ahora sí, yo creo que ya nos sacamos la lotería. No me digas. A ver, cuéntame. No, en serio, eh. A ver, cuéntame. ¿Qué hizo Virgin Mobile? ¿Cómo que qué hizo? ¿A qué se dedica Virgin Mobile? A Virgin Mobile. Un envío, no, exactamente, que es igual al de Tractfone, en Tercei. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Qué hizo? ¿A qué se dedica Amway? O más bien, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el sistema Amway? Multimivel. Ahora imagínate un envío, ¿no? Con una fuerza, con una canal de distribución estilo... Envío, ¿y quién te está proponiendo eso? Yo lo estoy pensando, como nadie me se lo está proponiendo. Yo estoy diciendo que lo hagamos. Pero no nada más para envíos, sino todo teléfono. ¿Cómo? Bueno, es más, estoy hablando de televisión porque se paga, estoy hablando de acceso a Internet, estoy hablando de todo. ¿Qué es eso? Sin cierros. Pues vamos a platicar. Costos fijos, digo, al mínimo, porque evidentemente se trata de tener costos fijos al mínimo, 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 mínimo. La fuerza de estas son todas multiniveles. Evidentemente todo esto, o sea, tú eres un reseller. Obviamente, como tú sabes, los MVNOS pueden ser desde MVNOS, desde donde tenemos cierros, hasta MVNOS donde no tenemos, ¿no? Y obviamente la primera escala es, yo creo que es compra o recombra de minutos. Y si no, el paquete, ¿te acuerdas el que Telefónica vendía, más bien el que yo le vendía a Maxon? A Maxon, sí. ¿Te acuerdas? O la otra, o la otra, tenemos que analizarlo, pero me interesa, ¿te acuerdas que también estamos en el esquema este de hacer un esquema paisano? Sí. ¿Sí? No. Entonces, quiero analizar varias cosas. Número uno, que hagamos el esquema, como te digo, un MVN, no, pero total. No, o sea, estoy hablando de que puedas ofrecer desde nada más él, hasta todo en conjunto. Hace cuenta que yo te doy una solución. Creo que nuestro objetivo debería ser, digo, a reserva de que lo exploremos, pero estoy prácticamente, digo, estoy muy, muy, muy pensando que esto es un... Tendríamos que entrar primero, para comenzar el negocio, en un segmento de mercado que vaya algo así como que, únicamente por invitation only, ¿no? ¿Cuándo nos sentamos a platicar? Porque me vamos aquí, en medio de una familia, niños, mamá, este, nos quedamos aquí preocupados. Bueno, es que no, es que te tengo... déjame decirte que es lo que me pasa. Yo, ahorita estoy en Acapulco saliendo del informe del senador Armando Río Twitter. Segundo, yo llego hoy a las 12 de la noche, pero mañana a las 11 de la mañana tengo una junta para leyes secundarias y a las 3 de la tarde salgo a Colombia. Regreso a Colombia hasta el próximo mes, hasta el miércoles en la noche. El jueves, el jueves podríamos vernos, pero la cuestión es que... Para mí está bien jueves o viernes, pero yo también mañana a las 11 de la mañana. El problema es el siguiente. Fuera de todo, necesitamos platicar, porque lo que estoy pensando es que nos dé a Sid Molli. Peralta. Y tengo juntas con Peralta ahí viernes en la mañana. No, está bien, pero yo le dije el miércoles, yo tengo una cita con el secretario de Educación del gobierno de Jalisco para esos viernes, donde es como más, y no puedo faltar. No, es que yo no quiero que tú me acompañes a la depredanza, lo único que quiero es que te ayudes a prepararme, para hacer un planteamiento, porque yo me acuerdo que tú tenías el modelo de negocio de Tracto, o más bien que teníamos el modelo de negocio que estabas planteando con Televisa. Sí, pero ese, digo, no me acuerdo, digo, debo de buscar a ver qué tenemos, pero ese no sé si me sirve. Además, digo, sí, yo con mucho gusto te ayudo, pero yo me libero hasta el jueves. O sea, el jueves, lo que pueda armar ahí y veo el jueves, es que termino con este, porque yo tengo mañana y el martes un par de retos, o sea, tengo un par de retos importantes con gente de él, y el miércoles tengo un cita con él de un proyecto, y que ya traigo que no, ya traigo con esto un mes, no nos puedo, de hecho yo la moví del viernes para ahora porque no estaba listo. Está bien, está bien, también, está bien, está bien. No, pues, digo, yo, pues, lo que pueda, a lo que llegue, va a tener que ser más bien conceptual, digo, lo que pueda hacer, cual puede, cual puede, pero pues nos sentamos ahí y les dedico un par de horas y a ver qué tal. Es que te estoy sincera, o sea, yo creo, yo creo que debemos de ser, es que, no sé si ya te diste cuenta, AT&T compró Direct TV. Sí. Eso significa que, este, Direct TV es el 49% de Skype, en México. Eso significa que AT&T ahora va a ser amigo Nascar, ¿eh? Así es. Sí. Y eso significa que ya está en Chino que haya alguien más, o sea, que le entre, o sea, que le vaya a entrar al mercado. Entonces, yo lo que pienso es que, yo creo que podríamos proponerle a Telmex, comprarle a ellos, todo lo que es el acceso a Internet de banda de estas para entrar a competir con video, para el triple play, en competencia con Televisa. Pero vendértelo a quién? A nuestros clientes, güey. Bueno, pues, por qué no, hablamos, hablamos, digo, que tú estás el jueves, por qué no, avísame cuándo puede, yo mañana sé si la reunión es miércoles o puede. Y nos vemos el jueves, si no. Bueno, nos mandamos un correo. Nada más te estoy diciendo, dele pensando, porque yo creo que eso, miren, de verdad que, creo que, híjole, ya pusimos, bueno, pero me parece muy mal por eso. Vale, vale, yo le voy a dar una pensada, déjame ver qué tengo por allá, listo. Ok. Vale, vale, me fui bien. Y nada más. Sí, pues, chao.